Los opositores a Gaddafi refuerzan sus tropas en torno a Ras Lanouf, estratégico en clave codiciado por el régimen. Al menos cuatro ataques aéreos se han producido este martes en las inmediaciones de Ras Lanouf, alcanzando una zona residencial. Los rebeldes han enviado más milicianos para luchar contra Gaddafi. Con la voluntad de Dios ganaremos, venceremos al tirano. No le tenemos miedo ni a sus tanques ni a sus aviones. Con la ayuda de Dios le venceremos. Los leales a Gaddafi han bombardeado el centro de Al-Zawiyah, al este de Trípoli, pero los rebeldes siguen controlando esta localidad. La televisión estatal libia ha emitido este martes imágenes de supuestos prisioneros capturados por el régimen en la ciudad de Bin Javad. Según este canal, el líder de Guinea Ecuatorial y presidente de turno de la Unión Africana ha asegurado a Gaddafi que esta organización no permitirá una intervención militar extranjera en el país. Gracias. Gracias.